Hola mis chicos, bienvenidos otra vez al canal, estoy de vuelta, estoy mucho más feliz, tengo mucha más energía así que muchísimas gracias por todos los ánimos que me mandasteis en el vídeo anterior porque de verdad que me han servido, los he recibido y he chupado toda esa energía que me habéis dado Bueno, hoy os había prometido un haul, pero es que tenía un problema, hay cosas que aún no me han llegado hay cosas que no eran mitad y la tengo que cambiar, entonces no ha podido ser pero bueno, muy pronto os haré el mega, mega, ultra haul, porque además hay un montón de cosas de nueva temporada, podría haberos hecho hoy como la mitad, un poquito, de las cosas que sí que tengo y que me quedan bien detalla, pero prefiero enseñaros todo de golpe y hoy os traigo un vídeo de maquillaje, ya sabéis que no soy ninguna experta pero simplemente os voy a enseñar un make-up para el día a día que a mí me flipa que es un make-up pero sencillo de realizar, ¿no? y que tampoco se ve muy maquillado, como veis pero que sí que tiene sus truquitos y sobre todo en tema colores, porque es muy de primavera pero eso, desenfadado, a mí me gusta ir bastante desenfadada, incluso por la noche a no ser que sea, que sea una gala, algo importante, la verdad es que prefiero ir con un make-up así más desenfadado y bueno, espero que os guste y vamos a ver paso a paso cómo lo he hecho bueno, que sepáis que voy a utilizar la pantalla de la cámara de espejo para que quede como más de cerca pues si me pongo el espejo no lo he visto ni de cerca, así que por eso miro ahí, ¿vale? lo primero, bueno, lo primero me he puesto crema hidratante, obviamente, pero después siempre utilizo una prebase esto es de Lancome, se llama Prep and Hydrate, que es una prebase de maquillaje, iluminadora e hidratante para extra de hidratación, ¿no? lo siguiente sería la base, esto ya os la he enseñado porque yo he utilizándola un tiempo y es que desde que la descubrí, o sea, no soy capaz de utilizar otra primero, porque yo soy normalmente de bases de poca cobertura y no porque no lo necesite o porque no lo quiera sino porque me da mucha manía que se vea que llevas una capa de maquillaje o sea, no puedo con ello pero esta base, a pesar de tener súper alta cobertura en cuanto pasan un par de minutos que como que lo absorbe, ¿no? que se mete en la piel no parece que lleves nada y lo que más, más, más me alucina de hecho, en el vídeo que os la enseñé me lo comentabais, muchas que la usáis pues haberme lo dicho antes, la hubiese descubierto antes en mi vista hubiese sido mucho más feliz lo más heavy de todo es lo que dura es que, no sé, aquí pone 24 horas pues es que yo estoy segura de que son más porque es muy heavy como aguanta perfecta, se llama Taint Idol Ultra Wear de Lancome además, donde utilizo el tono ¿a ver qué tono? el 035 pero hay como 40 tonos o sea, es imposible que no encontréis el vuestro y además tiene protección solar ¡Vuala! por cierto, algo que ayuda un montón a que la base se funda mejor es este tipo de esponjitas que por cierto, mucha gente las utiliza secas y hay que utilizarlas húmedas y la verdad es que es perfecto yo siempre utilizo para la base y para el corrector ahora vamos con el corrector porque bueno, aparte ya tengo bastante buena cara pero es que acabo de volver de la ponia de un viaje maravilloso que por cierto, os he hecho un vlog y lo veréis la semana que viene porque es un sueño hecho realidad pero ha sido una matada o sea, he vuelto muerta porque eran madrugones todo el rato no parado, no parado y se nota en la piel además el frío allí que hacía muchísimo frío de hecho, os voy a enseñar el hotel más bonito del mundo y la aurora boreal así que, la semana que viene por cierto, el corrector es de Tarte ya os lo enseñé se llama Shape Tape este es el tono tan sand uy, me toca hacer las uñas es que no estaba en casa y es maravilloso este corrector es otro nivel además también el corrector sirve como base para las sombras yo la verdad es que no utilizo base aparte por lo menos no normalmente a lo mejor si me voy a hacer un súper ahumado aquí no sé qué sí, pero sí no ya voy a utilizar esta paleta de Urban Decay que es la número 3 de la gama Naked que es preciosísima a ver que no se me caiga el pincelito mirad que tonos tan maravillosos para la primavera es increíble y yo voy a utilizar de sombra oscura esta de aquí que se llama Nooner y de sombra clarita esta de aquí que se llama Burnout bueno y quizás ilumine un poquito también con la clarita el tono nos pasa que siempre os queda mejor un ojo que el otro bueno ya sabéis que yo no soy ninguna experta en maquillaje no hace falta que lo diga simplemente os enseño como lo hago yo y los tonos que me gustan ahora para primavera que luego me diréis ah como haces esto como utilizas este pincel no sé qué porque muchas de vosotros sois muy pros del maquillaje pero yo no oye acepto consejos así aprendo con muchas cosas que me decís ahora voy a utilizar una brocha biselada que es esta aquí que está veis que está como en diagonal para ponerme los polvos morenos voy a utilizar estos de Tarte que se llaman Park Avenue Princess entonces voy a hacer una especie de contouring pero con los polvos un poquito también a los lados de la nariz viva el maquillaje es que parezco otra que cuando me he levantado es que además como os he dicho tengo una piel tan cansada unos ojos tan hinchados de alcanzarte vale ahora vamos con el eyeliner como me he hecho esta base así como en tonos rosados un poco suaves y tal y para el día a lo mejor la raya negra queda muy exagerada y más ahora en primavera con el buen tiempo que todo es como más light que en invierno voy a utilizar esta línea marrón que es de Sephora de la marca de Sephora y me encanta es resistente al agua y lo guay es que es un cajal que pinta súper bien pero no necesitas sacapuntarse es de los que salen y se meten así y además trae aquí detrás para difuminar si lo quieres difuminar ya sé que no debería estirarme el ojo ya lo sé pero es que si no me resulta súper complicado porque como que la piel es muy finita y se mueve según lo estoy haciendo un poquito por aquí también ¿veis? yo creo que el marrón es perfecto para las sombras que me ha dado y por último súper máscara de pestañas la suelo liar porque siempre en este paso de repente me pinto aquí ¡pah! todo el párpado entonces digo me quito las sombras ¡ah! siempre es que siempre me pasa bueno no ha salido mucho aquí y aquí es más fácil de corregir es peor si te pasa encima de la sombra porque aquí siempre podemos volver a echar un poco de corrector ¡y fin del problema! es que es difícil con lo de la pantalla pero creo que así es mucho mejor porque lo veis mucho más de cerca ahora vamos con lo último que queda que es el colorete iluminador voy a utilizar este de Tarte también que me súper encanta es el color Dazzle es como un malva que yo creo que va perfecto con la sombra que hemos puesto en los ojos insisto no soy ninguna experta en maquillaje simplemente os digo lo que yo me hago y lo que a mí me gusta ahora para primavera no quisiera yo ofender a nadie que hay mucha gente muy pro y yo soy solo una aficionada vale y ahora lo que hago es que con la puntita de este ilumino la nariz el arco del labio de arriba ¿veis que lo resalta? queda muy guay aquí por encima del pómulo es que encima huele ojalá lo pudiera isoler es entre no sé chocolate o vainilla está súper bueno es que es como mezcla de chocolate y vainilla os lo prometo no sé para diferenciar el chocolate y la vainilla bien yo creo con esto ya estaríamos pero que digo falta mi labial favorito del mundo mundial que siempre me preguntáis en instagram ya os lo enseño aquí es que es brutal no puedo dejar de usarlo o sea cuando se me agote voy a llorar tanto es de Tarte de la gama Tarte Taste es el acabado glossy el brillante porque también lo hay en mate y se llama Double Tap pues esto ha sido todo mis chicos espero que os haya gustado si eso sí me dais un like también estoy súper abierta como ya os he dicho a recibir todo tipo de trucos y consejos que me digáis habéis probado hacer make-ups parecidos o qué tipo de make-ups o qué otros colores os gustaría ver porque veis que hoy he hecho en malvas el colorete la sombra el labial tonos así como muy rositas de primavera pero quizás os gustaría ver otros tonos y yo puedo intentarlo y os lo enseño y puedo deciros si me funciona o no pues nos vemos la semana que viene os mando un beso gigante y nada espero que os aleguéis de que esté de vuelta yo estoy muy contenta muchos besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!